reciben donación o emprenda o guarda, esconde o vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días multa. Conforme a esta configuración legal mencionado, ¿usted cree que los directivos de IPIS cometieron el delito de receptación porque recibieron una donación por más de doscientos cincuenta mil dólares de Odebrecht? ¿Debían presumir que provenía de un delito de corrupción, como ya se ha hecho público todas estas denuncias? Para que responda, presidente, con todo respeto, creo que la pregunta es, con todo respeto, absurda porque en ese caso habría que poner en revisión todos los bancos que le dieron algún préstamo a la empresa todas las empresas que de alguna manera tuvieron alguna relación comercial con Odebrecht durante los últimos años por tanto, considero por esa razón que el planteamiento no carece de sentido. Continúe, congresista. Para terminar, presidente. Considera, ya con todo lo publicado y de todo lo que ya podemos habernos enterado de estas empresas brasileñas, considera quién es más corrupto, la empresa Odebrecht, la empresa OAS, Camargo Correa o el Congreso de la República. ¿Para que responda? Creo que la pregunta es absurda, con todo respeto, presidente. ¿El Congreso de la República? ¿Reitera su pregunta? Sí. Le señalaba, ¿quién considera que es más corrupto? ¿La empresa Odebrecht, Camargo Correa, OAS o el Congreso de la República? ¿Para que responda? Me abstengo de responder, tendría que pensar, no sé, la verdad que creo que no tiene sentido la pregunta. No habiendo más interrogantes de los señores congresistas, agradecemos al señor Augusto Álvaro Rodríguez, al señor Ricardo Uceda por su presentación y los invitamos a dejar la sala cuando lo consideren pertinente. Gracias. 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 Gracias.